Al pensar lo que has hecho en mí Cuán profundo tú me amas Sin dudar me escogiste a mí Por mi nombre tú me amas Dame de beber De tu amor La fuente de todo poder El agua que sacia mi ser Tu inagotable amor Tu amor Nunca podré imaginar El ancho y la profundidad Tu inagotable amor Tu lugar Es ahora en mí Al creerte Me haces fuerte Como eres Soy yo ahora aquí Mis temores Desfanecen Oh Dame de beber De tu amor La fuente de todo poder El agua que sacia mi ser Tu inagotable amor Tu amor Nunca podré imaginar El ancho y la profundidad Tu inagotable amor Tu inagotable amor Aquel que tiene el poder La gloria sea Él La gloria sea Él Aquel que tiene el poder La gloria sea Él La gloria sea Él Y Aquel que tiene el poder La gloria sea Él La gloria sea Él Aquel que tiene el poder La gloria sea Él La gloria sea Él Tu inaudible amor Tu inaudible amor La gloria sea Él 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 La gloria sea Él